El sentido común tiene todo a favor, porque te acomoda, te anestesia, te amaestra, te domestica, te tranquiliza, te narcotiza, todo, y genera adicción, y aparte genera una sensación de pertenencia, eso es lo peor. Genera, todo lo que dije se resume en una palabra del orto, que es genera normalidad, sensación de que uno es parte de la norma, no se olviden nunca que la palabra normal deriva de norma, o sea que ser normal es seguir la norma. Ahora, seguir la norma no dice nada de lo que se supone, comillas, que es nuestra normalidad, sino simplemente ser normal es hacer o quedar inscripto dentro de ese marco de lo que la norma indica que es lo correcto. Ahora, que esa norma sea verdadera o no, son otros cien pesos, o sea lejos está la norma de poder legitimarse como representación de lo verdadero, bueno lo vimos en el curso pasado. Entonces, pero es entender que detrás de esa idea de que uno es normal, si se enamora como hay que enamorarse, si tiene una pareja como todo el mundo tiene una pareja, si hace todas las pelotudeces que nos han enseñado, en realidad nos han inscripto en el cuerpo, han invadido nuestro territorio corporal desde que nacimos, y uno siente entonces que es normal, en la medida en que reproduce y repite lo que otros previamente han hecho y uno se siente parte, parezco violencia arriba, ¿no? Me fui como, parezco un personaje de Capusoto, violencia arriba, en cualquier momento tiraba todo, pero es como, te da bronca, te da bronca, yo que sé. Te da bronca porque se te, porque es una, vuelvo a la palabra penetración, ¿no? Digo, hay algo ahí de la sensación de que desde antes de que uno tenga las herramientas para poder lidiar con su propio ser, ya estás inserto en una red de significados que después nos cuesta toda la vida comprender y empezar a desidentificarnos. Entonces, y además nos crean la ilusión, muy liberal, dicho sea de paso, de que uno llega a este mundo como una tabula rasa, decía por ahí, ¿no? Este, Locke, John Locke, como un papel en blanco, decía David Hume, pero absolutamente cerrado sobre nosotros mismos, autónomos, y con la capacidad de decidir, con la supuesta libertad de elegir, ya estamos atravesados. Por traumas, por huellas, por rastros, que además nos colocan en un sentido común que se nutre de nuestra reproducción de lo que se supone que hay que hacer. Por eso el martillazo es un martillazo que nunca es frontal, porque es un martillazo que de algún modo empieza a desarregalar algo que damos por supuesto. Es muy difícil pelearse contra nuestros propios supuestos, muy difícil.